¿Dónde es el donde vive esta mujer? Es aquí arriba, ¿no? Esta puerta la dejaron abierta ya después de hacer la misión ¿O no puedes pasar aquí dentro? Ah, sí, se puede entrar al santuario Pues entramos al santuario, ¿no? Yo creo Vale, pues vamos aquí al... Al santuario De Najida Para invocarla Y que pueda sacarla con los deseos que tengo Y no tengamos que hacer locuras La viajera es su mejor amiga, ¿no? Yo creo, ¿no? Es la que ahora ha tenido más relación con ella Y bueno Como vamos a hacer siempre Como hago siempre Los voy a poner en antecedentes El historial De tiradas Como lo tengo Pues bueno Si habéis visto mi anterior fracaso En sacar a Najida Perdí el 50-50 Y me quedé Con un precioso Tignari Y tengo 24 de Pity Estamos a falta de 22 horas Para que se vaya a Najida Y pues he estado ahorrando Todo lo que he podido Esta versión Y he conseguido Unas maravillosas 37 tiradas Así que nada Vamos para allá Se portará por fin El juego bien conmigo Por lo menos sabemos Que ya no puedo perder El 50-50 Y si sale un 5 estrellas Pues va a ser Najida Vamos a darle chicos Tengo mucho miedo Venga De 10 en 10 o qué Si no De 10 en 10 Bueno Pues aquí vamos Cualquier cosa amarilla Que salga Es nuestra felicidad No Conmigo no puedes salir De primeras Bueno Ya sabemos Que cualquier personaje Que me salga De 4 estrellas Va a ser otra tirada más Porque los tengo todos T6 Así que de momento Hay otra tiradita más ahí Yo me he dado cuenta Que tiemblo mucho En los vídeos estos De las tiradas Porque Estoy moviendo Todo el rato Las piernas Y estoy todo el rato Temblando Pero bueno Vale Pues nada Eso es una tirada más Esto sería ya 34 34 Pues vamos Otra 10 Vamos Vamos Sal Por favor No quiere venirse Es que es increíble Otro Benito Me lo regalan Que es otra tirada más Es que ni las miro Estas cosas Es que no me dan Tan igual Vale Venga Pues otras 10 Eh Son mis últimas 10 del tirón En la siguiente Ya no puedo tirar De 10 en 10 Hostia Ya no puedo tirar Más de 10 en 10 Es la última De 10 del tirón Venga Vamos Bueno Vale Vale Esto va a hacer Que pueda tirar Otra de 10 Porque tenía 7 Más 3 Que puedo Comprar No puedo comprar 4 en realidad Madre mía Ya se huele El drama Vale Aquí puedo comprar Ya Porque me han salido Mira Hasta 5 Puedo comprar Venga Pues aquí tenemos Otra tirada De 10 Esto sería Ya para 64 Que es ya Bordeando el pity Por favor Sal Venga Cuantas quedan Demasiado pocas Quedan demasiado pocas Me quedan muy poquito Ya no tengo para 10 Vale Bueno Ya me da igual Los compro todos Para las Ah Esto es lo que me queda ¿No? 3 tiradas 3 tiradas Madre mía No sale No sale No sale Bueno Pues esta es La última tirada Esta es la última tirada Sin hacer locuras Está muy bien Muy bien Madre mía ¿Cuánto hemos llegado? ¿Cuánto hemos llegado de pity? Ya he perdido la cuenta 68 Bueno Aquí la verdad Que es un buen sitio Para que a la gente Se le suba la moral ¿No? Diciendo Buah Siempre hay alguien Con peor suerte que yo Siempre hay alguien Con peor suerte No hace falta No hace falta Que os sintáis tristes Porque ya tenía pensado Que podía pasar esto Y Bueno Pues Tengo Tengo ahorros No los quería utilizar No los quería utilizar Pero tengo 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 3900 Cristales de las bendiciones Y bueno Gastar 1600 1600 No le va a hacer daño A nadie Los voy a usar Porque Me sale más barato Que comprarlos Entonces Pues Merece la pena Son 1600 Yo creo que sí que Merece la pena Gastarlos Estuve mirando Lo que valen Los trajes Las skins Además había gastado Destinos entrelazados En esto Es muy doloroso Ay Ah sí Venga Sí Los compro Los compro Vamos Por favor Sal ya Ni me la quiere dar Con esto Es horrible Es que Es increíble Es que me río Por no llorar Literalmente Ay Qué penita Dios mío Qué penita De verdad Pero si me sale Otro 4 estrellas Bueno Por lo menos Esa tirada De Noel Tu suerte Es legendaria Madre mía Sí Sí Es increíble Bueno Me ha salido Uno aquí Tengo para comprar Por lo menos Uno de estos Saldrá aquí ¿No? Espero Saldrá con este Deseo ¿No? No quiere Es increíble Dios mío Venga Por lo menos Ha sido un 4 estrellas Ya he perdido La cuenta No sé cuánta Es 81 Por lo menos ¿No? No lo sé 80 No sé No sé He perdido la cuenta Bueno Venga Ahora sí sale Ya ¿No? Ya está Ya la broma Es bastante No puede ser Es que no puede ser No puede ser Es increíble Bueno Voy a ir de uno en uno No voy a gastar más De uno en uno Y ya está Ay madre mía Tal ya Venga Ala Por fin Nahida Aquí estás Ay Lo que me ha costado Creo que voy a dejar De tirar Los gachapones A la primera Bueno pues Aquí está por fin En agidad Ha sido muy Muy doloroso Y muy sufrido De verdad Es increíble Madre mía Increíble ¿Qué?